Que nos ven a través de estos medios de comunicación Estamos viendo el tema Vida o muerte Tú eliges, es tu decisión De Deuteronomio 30, 19 dice la palabra de Dios así A los cielos y a la tierra Llamo por testigos hoy Contra vosotros que os he puesto Delante la vida y la muerte La bendición y la maldición Escoge pues la vida, dice el Señor Para que vivas tú Y tu descendencia, Padre te damos gracias En esta maravillosa noche Desatamos la sabiduría Que viene en Proverbios 3 Y Proverbios 8 Espíritu, sabiduría y de revelación Conforme Efesios 1, 17 Y se alumbran los ojos Del entendimiento de cada persona que nos va a ver Por internet Que ellos sean libres de las tinieblas, Padre A través del conocimiento de tu palabra No soy yo, Espíritu Santo, convenciéndolos Si no eres tú A través de tu palabra Trayendo a ellos esa luz Que los pueda librar De las tinieblas De una muerte prematura, Señor Es mi máximo Y el anhelo en mi corazón, Señor Es que ellos puedan vivir Larga vida sobre la tierra No nada más que se vayan al cielo Sino también ellos puedan Reinar en esta vida Como dijo el Señor En Romanos 5, 17 Padre Te bendecimos en esta noche Padre Creemos que tú nos vas a hablar En el nombre de Jesús Creemos que es tu voz Hablándonos Porque en tu palabra Está establecido, Señor Que tú ibas a venir A nosotros Ibas a estar entre nosotros Donde hubiéramos reunidos En tu nombre Ibas a estar tú, Jesús Y lo creemos que estás aquí, Señor Y te damos gracias, Señor Porque has sido fiel a tu palabra Y porque cumples cada promesa En el nombre de Jesús Derribamos todo argumento mental Que se levante Contra el conocimiento tuyo De tu palabra Y llevamos la mente cautiva A la obediencia a ti, Señor Que no sean mis conceptos Ni mis preceptos Ni mi voluntad Ni mis ideas, Señor Sino sea tu palabra Que salga por mi boca Que la pongas en mi mente En mi corazón Porque no soy yo, Espíritu Santo Eres tú haciendo los milagros Y mientras enseñamos tu palabra Ese maravilloso Ese maravilloso poder Y esa unción Fluye a través de estos medios Para que sean restaurados órganos Partes donde no hay en el cuerpo Sean nuevamente Vengan a existencia Y sean formados En el nombre de Jesús Cuerpos con mal funcionamiento Sean restaurados Y eres tú, Espíritu de Dios El que les traes vida En el nombre de Jesús Y esa vida viene en tu palabra, Señor Gracias, Jesús Podemos nomás que bienvenida a nuestros amigos Que nos ven en los diferentes países Como es nuestro México lindo y querido También Colombia, Argentina, Uruguay Paraguay, Brasil, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Venezuela, España, India, Chile, Guatemala, Haití Y todos los hispanos que nos ven en Estados Unidos Le damos la más cordial bienvenida Amigos que nos ven a través de medio Y cualquier otro país Que aún no haya mencionado Pues igual Sea usted bendecido en el nombre de Jesús Cristo Les ama a nosotros también Estamos viendo el tema que se llama Vida o muerte Tú eliges, amigo No importa del país donde seas Pero la palabra de Dios dice En Deuteronomio 39 Que tú tienes la oportunidad de elegir Por la vida Tú tienes el libre albedrío Elegir por la vida o por la muerte Que el Señor nos puso ya delante de nosotros Entonces Hay Diferencias en cuestiones de Que personas De lo que piensan algunas personas Con respecto a lo que Dios dice en su palabra Dios dice en su palabra Que la vida y la muerte Está en poder De nuestros labios De todo este Perdón Proverbios 18 21 Mire Habrá Proverbios 18 21 Mientras yo me tomo un café rico De chapas Proverbios 18 21 Vida o muerte Si se le antoja Por ahí puede prepararse uno Ahí hay agua No es que no le van a salir Las hermanas Aquí con un café Porque Pues sí Ok Vida o muerte Nosotros elegimos Este Proverbios 18 21 Que dice La muerte y la vida Están En poder De nuestra Lengua Y el que la ama Comerá De sus frutos Traemos fruto Por lo que hablamos Que pasa con las personas Que estornudan Hay cambio de clima Estornudan Y que dice Yo creo Que porque cambió De una estación De verano A invierno Yo creo Que me va a dar gripa Yo creo Que me va a dar Pulmonía Cuando alguien estornuda Pues a lo mejor Me voy a enfermar Porque cada vez Que cambia el clima Pues Regularmente Me enfermo Y mi sistema Mi sistema respiratorio Comienza a tener problemas Pero yo quiero decirle Que No son las estaciones Del año Las que deben Gobernar En nosotros Como hijos de Dios No son las estaciones Del año No son las ciudades Donde vive Si una ciudad Es muy helada No tiene por qué Darle pulmonía No tiene por qué Andar siempre enfermo De las vías respiratorias Más bien Nosotros vivimos Por lo que la palabra De Dios dice Y De lo que hablamos De eso Comemos Es decir De eso Fructificamos De eso Tenemos Una cosecha Cuando usted Siembra un grano Una semilla De maíz Siempre le va a traer ¿Qué? Maíz Nadie va a sembrar Una planta De frijol Y le va a dar Naranjas ¿Verdad que no es así? Bueno Entonces Galatas 6 7 Es de todo Lo que el hombre Siembra Eso va A cosechar Y En Marcos Capítulo 4 Dice que la palabra El sembrador Salió a sembrar La semilla El sembrador Siembra la palabra Es decir La semilla Es una palabra La semilla Es la palabra De Dios La palabra De Dios Es semilla Pero las palabras Que usted habla Que no son conformes La palabra de Dios Se convierten En semillas Que usted siembra En su mente Y luego De su mente Lo baja Su corazón Entra por sus oídos Lo baja Su corazón ¿Cuál Es la circunstancia De lo que está Circulando ahorita? No, pues que Hay virus De todo tipo Ya en Estados Unidos Se quieren detectar Otro diferente Al Al virus Corona de Cristo Digo Para no decir Otro virus Literalmente De las llanuras De Chiapas Bueno Entonces mire Las personas Están cosechando Mi hermano Lo que han sembrado Y lo que han hablado Con sus palabras Vida o muerte Nosotros elegimos Pero empezamos A hablar ¿Qué? Pues Lo que habla El mundo Nos vamos Al sistema Del mundo Si el mundo Dice Está corriendo El coronavirus Está llegando Jalisco Y ya empiezan Los cristianos A escuchar La información Oyen la información Así como la fe Viene por el oír La duda También viene por el oír La información Que no es bíblica Que no es espiritual Conforme salió De la boca De Dios Lo que no haya salido De la boca de Dios Y usted lo escucha Y usted lo habla Eso mismo Va a inundar Su mente Se lo va a llevar A su corazón Y va a venir Lo contrario A la fe Que se llama Temor Yo creo Que esta serie La vamos a Culminar un domingo Vamos a hablar De las dos leyes Espirituales Que están en operación La ley Del espíritu De vida Y la ley Del pecado Y de la muerte Como Una de las dos Leyes Son recíprocas Esas dos leyes La ley Del espíritu De vida Es la que viene A través de la palabra Es la que viene A darle vida Y vida en abundancia Pero la ley Del pecado De la muerte Que entró Por Adán Que cree Viene Y está en operación En la actualidad Pero única y exclusivamente Viene Y entra en operación En cada creyente Cuando escucha La información Que no es conforme A la palabra Que no viene De la boca De Dios Entonces La vida y la muerte Está en poder De nuestra lengua Y el que es un lenguón Que cree De ahí va a cosechar Que es lo que hablamos Todos los días Y que es lo que oímos Muchas veces Lo que oímos Lo hablamos Lo retransmitimos Y ese es el gran problema Que viene amigo de internet Si te la llevas Escuchando un montón De virus Que están saliendo nuevos Dios mío Y todavía Peor Que la gente Anda investigando A ver Que síntomas son Digo Puedes escuchar Es que fui al mercado Y andaba Con mi madre Con mi comadre La chimolera Y andaba Cuenteando Que Ya está llegando A Jalisco El coronavirus Bueno Hasta ahí quedó La información Ya En el nombre de Jesús No me Ni un arma forjada Contra mi prospera Ni una plaga Toca mi morada Isaías 54 17 Salmo 91 10 En el nombre de Jesús Soy libre Cualquier ataque satánico Cualquier virus Mi sistema inmunológico Repele Rechaza Y resiste Todo virus En el nombre de Jesús Pero ¿Qué pasa Si de repente Le entra la carcomita Y voy a investigar Por internet A ver ¿Cuáles son los síntomas? Ahí ya viene el problema Una cosa es que usted Ah coronavirus Es un virus X Y luego ya Salió otro virus Acá en Estados Unidos Donde también están Muriendo ¿Ya lo escuchó Hace o no? ¿No? Uno no Que salió en Estados Unidos Que se están muriendo Muchos Creo que No sé si entra por Bendito sea Chiapas No sé si entra Este A los jóvenes En Estados Unidos Y se están muriendo Ya van varios casos De otro virus Diferente Dios mío Está El ambiente Lleno de virus Pero ¿Qué creen? A nosotros Los hijos Del Dios Altísimo No Nos toca el maligno Hasta ahí Supe nada más Que vienen un virus Nuevos Hasta ahí Supe nada más Pero ya no investiga De qué se trata Ni cómo viene Ni a quién le da Ni si viene Anda en el aire Ni si Etcétera Ya no ¿Para qué? Yo no ando investigando Qué virus sale Solamente de repente Aparecen ahí El virus Fulano tal En Estados Unidos Pues ¿Y a mí qué? No me va a tocar Ni usted Si cree lo que La palabra de Dios dice Ok Entonces Vido muerte Si alguien muere Del coronavirus Será problema De Dios Ahí es un gran Signo de interrogación Amigo que me es Por internet Si un creyente En Jesús Nacido de nuevo Muere del coronavirus Será problema Que Dios Se lo quiso llevar O será que Él Tuvo La Disponibilidad De llevarse Escuchando Continuamente A que Corresponde El otro día Le estaba diciendo Un familiar No escuches El coronavirus ¿Qué te importa Si Si viene a través De una cosa O otra O los síntomas Que ya no oigas Y luego la gente dice No Pero hay que estar Prevenidos hermanos Hay que estar Prevenidos Necesitamos saber Cuáles son los síntomas Así aferrado Bueno Si eso es prevención Para ellos Para mí la prevención Es la palabra de Dios Porque la palabra Es medicina En mi cuerpo Esa es la prevención Proverbios 4 Del 20 al 22 La palabra de Dios Es medicina Entonces No necesito Para prevenirme No necesito Saber A qué corresponde Cómo viene A quién le llega Y en qué momento Llega No Toda la gente Se informa Para estar prevenidos Saben que eso es pánico Eso es temor Y el temor Trae En sí una consecuencia Primera De Juan 4 18 17 18 Trae una consecuencia Mi hermano Si es que nosotros No entramos en eso ¿Ok? Pero mire ¿Qué dice Lucas 6 45? Lucas capítulo 6 Versículo 45 Veamos Lo que dice Lucas Ok Entonces Galatas 6 7 Dice Todo lo que el hombre Siembra Eso va Estamos entendiendo Lucas 6 45 Listos Lucas 6 45 5 Ya lo tienen Dice Bueno vamos a Marcos capítulo 4 Versículo 3 Antes de Marcos 4 3 Versículo 1 Vamos a empezar el versículo 1 En lugar del 3 Dice Marcos 4 1 Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar Y se reunió alrededor de él mucha gente Tanto que entrando en una barca Se sentó en ella en el mar Y toda la gente estaba en tierra junto al mar Y les enseñaba por parábolas muchas cosas Les decía Y les decía en su doctrina ¿Cuál era una de las principales doctrinas del Señor Jesús? Pues aquí la vamos a ver Esto es lo que les decía en su doctrina Oíd He aquí el sembrador Salió a sembrar Y luego dice Salió a sembrar Y aconteció que cuando siembra junto al camino Cuando siembra en pedregales Cuando siembra en tres pinos Las semillas se siembran en muchos terrenos El problema es saber en qué terreno va a fructificar Esa es un único detalle Ok El versículo 14 Mire La doctrina de Jesús enseña esto Mire, ¿qué enseña? El sembrador es el que siembra qué? La palabra ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál palabra? La palabra de Dios El sembrador siembra la palabra de Dios Ahora la fe viene por el oír la palabra ¿Qué significa fe? Confianza La fe es seguridad De que el mundo esté temblando Estén cayendo Podrán caer a mi lado Mil y diez mil A mi diestra Más a mí No me tocará No me llegará Eso es lo que la palabra de Dios dice Respecto a mi vida como hijo de Dios Entonces ¿Qué significa eso mi hermano? El sembrador es el que siembra la palabra Era la doctrina de Jesús Una de las cosas principales Que enseñó en su doctrina Es que Nosotros vamos a sembrar La palabra Usted va a escuchar la palabra De su servidor La estamos sembrando en su corazón Pero ¿Qué cree? Cuando usted lee la Biblia Y la habla con su boca Usted está sembrando La palabra en su corazón La estoy yendo por sus oídos Y la está sembrando en su corazón ¿Y qué cree? Está viniendo algo que se llama Una sustancia Que se llama fe Fe es confianza y seguridad De que nada le va a dañar Porque la palabra de Dios Eso respalda Eso nos dice El que habita bajo el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra Del Omnipotente ¿Me explico? Él nos ha librado Del azo del Cazador De la peste Destructora ¿Qué es una peste destructora? Son todas esas plagas Son todos esos virus Esa es peste destructora Por eso dice No temo el terror nocturno Ni saeta que vuelve el día Ni pestilencia Que anda en la oscuridad Ha escuchado Que la mayoría de la gente dice Es que las peores enfermedades Vienen en la noche Nos agarran como a las dos Doce, una, dos, tres de la mañana ¿Ha escuchado personas que dicen eso? Pues continuamente están hablando Y a esas horas precisamente Llegan las enfermedades Ok Queremos evitarle amigo de internet Que usted salga a las dos, tres de la mañana Preocupadísimo al hospital Porque ya Porque le pasó algo ahí en su cuerpo Un virus lo atacó El sembrador Marcos 4.14 Es el que siembra la palabra Pero las palabras Que no son conforme A la palabra de Dios Que no salieron de la boca de Dios Si usted las habla Entonces Esas palabras también las están sembrando Porque son palabras O sea siembran Siembran Usted está sembrando ¿Cuándo siembra? Pues cuando habla mal De algo me tengo que morir De algo me tengo que enfermar Yo creo que me va a dar gripe Cambio el clima Cambio la estación Yo creo que me voy a enfermar Viene el coronavirus Y quien quítese a mí También me vaya a dar Ese tipo de expresiones Mi hermano No van a salir de un hijo de Dios ¿Correcto? Por eso usted elige ¿Qué es lo que siembra en su corazón? O siembra la palabra que salió De nuestro Señor O siembra la palabra que dice De las malas noticias del mundo Nosotros decidimos que sembramos Nosotros decidimos que sembramos ¿Ok? Nosotros decidimos que sembramos Regresando a Lucas capítulo 6 Lucas capítulo 6 Versículo 45 El hombre bueno del buen tesoro De su corazón saca Lo bueno Y el hombre malo del mal tesoro De su corazón saca lo malo Porque de lo que abunda En su corazón ¿Qué es lo que va a pasar? Habla su boquita Sapos o culebras O la palabra de Dios Deje de eso Sapos y culebras Deje de eso La gente que habla con temor Y dice Está sucediendo Bueno ahorita creo que está sucediendo Un acontecimiento por allá En la bella ciudad Este Culiacán Sinaloa Tierra Deseada bendición De naciones Porque así decían Todos los hermanos Así dicen de esa iglesia De esa ciudad Imagínense La gente está aterrorizada Metida en un lugar Porque se andan Balaseando unos con otros ¿Pero por qué? Porque se la llevan oyendo Lo que está pasando En la ciudad En lugar de estar oyendo Lo que la palabra Dios dice Así es que amigo Culiacanense O Culichi como te digan Porque si le dicen Los de culiacán culiches ¿No? Por favor No entres en temor Escucha la palabra Mejor vida o muerte Tú eliges Y no te va a tocar Una bala perdida Aunque salgas A donde tengas que salir A tu trabajo A donde sea No va a pasar nada Por allá En el pueblo Donde vive Mi madre A las ocho O nueve A la noche Ahí todo queda Ya Que porque andan Levantando a las personas De repente Que como que se equivoca Entonces A las nueve A la noche Está todo el mundo Encerrado Nadie sale Nadie sale ¿Por qué? Porque lo único Que oyen es Los acontecimientos Que están sucediendo Acontecimientos Siempre van a venir Este mundo Va a ir de mal En peor Pero a nosotros No nos debe tocar Esa es la gran diferencia Porque Él adereza Mesa Delante De nuestros enemigos Él adereza Mesa Delante de nosotros Enfrente De nuestros enemigos Aderezar Mesa ¿Qué significa? Que nosotros Siempre vamos a tener Abundancia De todas Las áreas Alimento Vestido Bebida Salud En nuestros cuerpos Él adereza Mesa Delante De mí En presencia De mis Angustiadores Es decir Podrán haber Espíritus Satánicos Ahí De virus Pero a mí No me va a tocar ¿Estamos entendiendo Eso? El hombre bueno Del buen tesoro Su corazón Saca lo bueno Y el hombre malo Del mal tesoro Su corazón Saca lo malo Porque la abundancia Del corazón Habla La boca Y si leemos El 44 Dice Porque cada árbol Se conoce Por su fruto Pues no se cosechan Higos De los espinos Ni de las zarzas Se vendimian Uvas Cada árbol Se conoce Por su fruto Y dice De la abundancia Del corazón Habla La boca ¿Cuál es el fruto Que tiene un hijo De Dios? El fruto Es lo que habla Ese es un fruto Si yo hablo La circunstancia Lo que está pasando Ahorita El terror De plagas Pestes Muertes Pleitos Guerras Y todo lo demás Que si bien es cierto Jesucristo dijo Que iban a venir Pero no se lo dijo Que usted se le vaya Chismoso Viendo la televisión A ver Que está sucediendo Ahorita A ver Donde hay guerra Cuantos están matando En este México Cada día está peor La cosa A ver Hay que ver las noticias Hay que comprar el periódico Verlo en el Facebook Verlo en la televisión En el canal favorito De usted El mito Te escanala Y véalo Entonces Que cree que sucede Jesucristo dijo Que iban a venir Terremotos Iban a venir Rumores de guerra Iban a venir Pestes Plagas Todo eso Nación Contra nación Se iban a pelear En los últimos En los últimos días Pero No dijo Hijos míos Llévenselo yendo Por favor Llévense oyendo Lo único que se dice Estén alertas De que manera Vamos a estar alertas Escuchando las malas noticias O Escuchando lo que Dios dice En su palabra Así mi hermano Escuchando lo que Dios dice En su palabra Estamos alertas Entonces Yo fructifico O usted fructifica Cuando Cuando usted fructifica Cuando se conoce El árbol Como se conoce Un árbol Dice Dice que no puede cosechar Usted higos De los espinos No puede Ni de las zarzas Va a cosechar Uvas En otras palabras De un fruto De un De una ¿Cómo se llama El árbol de uva? ¿Cómo se llama? Parras ¿Cómo? Parras Como se llaman En la ciudad Donde sea Usted Si siembra Un árbol Llamado Parras Bueno Así le llaman Parracano ¿Cuántos saben Que usted No va a cosechar Manzanas? Va a cosechar Uvas Entonces ¿Quién es el cristiano Hijo de Dios Que piensa Que oye Algo De lo que está sucediendo Y luego Comienza a hablar Las circunstancias De los virus Y bacterias Y enfermedades Y muertes Y todo lo que está hablando ¿Quién es el hijo De Dios Que cree Que De lo que sale Por su boca Va a cosechar Algo diferente? En otras palabras Anda circulando El coronavirus Hermanos ¿Qué creen? Bueno A veces no me gusta Hablar de estas cosas Pero tengo que hablarlo Directamente ¿Cómo se llama? De las cataratas No son del diálogo Esas cosas Bueno Entonces Mire Hermanos ¿Qué pensarían Ustedes de mí? Les estoy hablando De fe Les estoy hablando Que el justo Subirá por su fe Les estoy hablando Que usted tiene El poder De la vida De la muerte En su boca Les estoy hablando Que no hable Cosas que no son Que no son Diferentes a la palabra Que usted hable La promesa De larga vida De sanidad De protección Etcétera Pero Pero ¿Qué pensaría usted? Señor jefe Hermanitos Pues ya ¿Qué creen? El coronavirus Ya llegó a Jalisco Hermanitos Por eso El próximo domingo Por favor Van a Posiblemente La autoridad Empiece a prohibir Que nos reunamos En iglesias Para no contagiarnos Unos con otros Por favor Hermanitos Cuando lleguen El domingo En la mañana Primero por favor Vayan Se lavan las manos Y luego Van A donde está El desinfectante ¿Cómo se llama? Ese gel Antibacterial Y por favor Antes de saludarse Hermanitos Por favor Se lavan las manos Y si tienen oportunidad De no extraerse El cubrebocas Porque No sabemos Pues Está bien Pues estamos en Cristo Pero Pero hermanos Pues a veces No sabemos Nos puede tocar Así es que por favor Hay que guardar Estas medidas ¿Qué pensaría usted De mí? Pues Esas palabras Las acaba de decir Un pastor No vamos a decir Nombres Nada más Por respeto A las personas Yo creo que Por eso se molestan Muchos Algunas personas Se molestan Pero yo no lo hago Con la finalidad De Por eso no menciono Nombres Solamente menciono La circunstancia Y el caso Bueno el caso Es que en esa iglesia Ya van a ir Con tapabocas Y van a Antes de saludarse Hermanitos Pues Van a usar la gel Mi hermano Eso no debe ser Solamente ¿Sabe qué? Si el pastor Está temeroso A que su congregación Se le va a contaminar De virus Dios mío ¿Qué irá a pasar? Con la congregación ¿Qué irá a pasar? Con esa congregación Va a desaparecer Por el coronavirus ¿Sabe qué? Todo lo contrario Con hombres que vivieron A finales Finales de 1800 Un hombre llamado Smith No perdón No era Smith Era John Alexander Dowie Que se le considera Un general de Dios Mi hermano Creo que no sé Si en Inglaterra O en el país de Gales Por allá Al parecer En Inglaterra Este hombre Era inglés Creo ¿Qué estaba sucediendo? Se estaban muriendo Porque había No era una Era una Como tipo pandemia Era una enfermedad Parecida a la peste Las iglesias cristianas Estaban siendo Devastadas Se estaban quedando Solas Mi hermano ¿Qué hizo John Alexander Dowie? Agarró Hechos Le dice el Espíritu Santo Lee Hechos 10.38 Alexander Léelo Su iglesia Mi hermano Ya se habían muerto Varios hermanos Solamente le quedaba Una congregación De 30 30 Y dice Agarra Hechos 10.38 Alexander Así se llama este hombre John Alexander Dowie Finales de 1800 Este hombre Comienza a leer A veces Cierto señor ¿Qué dice? La gente estaba temerosa No salía A las calles La gente Que se estaba Gente se le estaba Muriendo en su iglesia Hermanos en Cristo Estaban siendo Literalmente Atacados Por ese virus Esa bacteria Esa pandemia Que estaba Por allá en Europa Mi hermano Ya ve que ha habido Varias Que la peste negra Que la peste Gugónica Y no se que Que peste Andaba por allá A finales de 1800 Se estaba muriendo La gente En Inglaterra Pero que creen Le dice el señor John Por favor Lee Hechos 10.38 Y este hombre Que dice Agarra Hechos 10.38 ¿Qué dice Hechos 10.38? Y comienza a leer John Alexander Dowie Como Como Dios Ungió con el Espíritu Unió con el Espíritu Santo Y con poder A Jesús De Nazaret Y como este Jesús Anduvo haciendo Bienes Y sanando Pero aquí viene La frase Que le quedó tan clara A este hombre Sanando A los que estaban Oprimidos Por el diablo Porque Dios Estaba con Jesús Sanando A los oprimidos ¿Por quién? Ah O sea Que es Satanás El que trae Esta peste Click Le cayó El 20 Y esto O sea Que me está diciendo Señor Que es Satanás El que Ha muerto Ha matado Tantos hermanos De mi iglesia Me quedan 30 Y todos los demás Murieron por Satanás Y que cree Desde ese momento Este hombre Empieza a decir Ah Con que Ese virus Es satánico Que venían Y le traían A los enfermos Que cree Espíritu Inmundo Satánico Te ordeno Que salgas De este cuerpo En el nombre De Jesús Y que cree Ninguno De sus congregantes Mi hermano Murió Más Ninguno De esos 30 Que se quedaron Jamás Y él anduvo Ministrando gente Y empezaron A sanar De esa pandemia Que estaba En ese momento En Europa Mi hermano Y comenzaron A hacer milagros Extraordinarios Como Dios Estaba haciendo milagros Por manos De John Alexander Dowie Pero que cree Vino la revelación De que las plagas Enfermedades Y todo eso Era satánico Literalmente Y que Jesús Anduvo Haciendo las obras De su padre Y deshaciendo las obras De Satanás Del diablo Porque todo Porque todo aquel Hermano Que me es por internet Si tú crees Que es el Señor Que es Dios El Padre El Hijo El Espíritu Santo O sea Si tú crees Que es Dios Que te envía La enfermedad Pues Hechos 10.38 Dice lo contrario ¿Quién se equivoca? El que dice Que Dios Envía la enfermedad O lo que dijo Dios El Espíritu Santo Por boca del apóstol Pablo En Hechos 10.38 Recuerden que Ese Ese Predicación Era de Pedro Predicándole a Cornelio Y su familia Cuando se convirtieron Porque si usted Sigue leyendo Hechos 10.38 Más adelante Dice Pedro Nosotros somos testigos De todas las cosas Que Jesús hizo En la tierra En Judea En Jerusalén A quien mataron Colgándole Sobre el madero ¿Qué? ¿Cuáles son las cosas Que Pedro fue testigo? Que Jesús Anduvo sanando A los que estaban Oprimidos Por Satanás El diablo ¿Captamos? Sigue predicando Pedro Y luego dice Versículo 45 Y nos mandó Que predicásemos Al pueblo Y testificásemos Que Él es el que Dios ha puesto Por juez De vivos Y muertos Y luego Más adelante Mi hermano En el En el En Versículo 46 Porque lo oían Que hablaban Bueno vamos a leer Un poquito más antes El 44 Mientras aún Hablaba Pedro Estas palabras El Espíritu Santo Cayó sobre todos Los que oían El discurso Y los fieles De la circuncisión Que habían venido Con Pedro Se quedaron atónitos De que también Sobre los gentiles Se desramase El don Del Espíritu Santo Porque los oían Hablar Que hablaban Los oían Que hablaban En lenguas Y que magnificaban A Dios ¿Por qué recibieron El Espíritu Santo Estos personajes? ¿Por qué? ¿Por qué recibieron El poder? Porque entendieron Principalmente Que al que Dios Había ungido Era Jesús De Nazaret Y que aquel Que es ungido Por Dios Toda persona Que es ungido Por Dios Mi hermano Debe De entender Que Dios Lo ha ungido Con la finalidad De sanar A los oprimidos Por el diablo Por eso estamos En las campañas De evangelismo Y de Milagros Y sanidad Si yo no Digo ¿Para qué entonces Queremos la unción De Dios? Dígame ¿Para qué Quería O para qué Tenía la unción Jesús? ¿Para qué Tenía la unción? ¿Para qué Fue ungido Con Con el Espíritu Santo Y con poder? ¿Para qué? Para sanar A los oprimidos Por el diablo Es decir La unción Tiene una Una función La unción Y la unción Es deshacer La sobra De satanás El diablo Y los que están Enfermos Están enfermos Por satanás El diablo Entonces Imagínese Dios Si yo creo Amigo de internet Si tú crees Que es Dios El que envía La enfermedad Entonces Imagínate Nada más Esta circunstancia O este ejemplo Imagínese Si suponiendo Que yo fuera Dios Pues voy a ungir A mi hijo Teófilo Magallanes Lo voy a ungir Para enviarlo A las naciones A que Vaya y predique Mi palabra Con poder Con el poder Del Espíritu De Dios Lo voy a ungir Para que haga Mis obras En la tierra Pero imagínese Teófilo Magallanes Creyendo Que Dios Envió a la enfermedad Imagínese Si señor Por recibo La unción Señor Y luego imagínese Cuando ande predicando Hermanos Que creen Hermanos Quiero decirles Que voy a ir a por ustedes Pero Yo no sé Si es la voluntad Y el propósito De Dios Sanarlos Así es que Si alguno No sana hermano Es porque Dios En su En su soberanía No quiso sanarlos Estamos de acuerdo Hermanitos Teófilo El señor Te unió Para que sanaras A los suprimidos Por el diablo Ahora imagínense Teófilo Hermanitos Pues voy a orar Por ustedes Hermanos Pero miren Si Dios Los tiene enfermos Es con un propósito Fíjense Si Dios Los tiene enfermos Es con un propósito Para pasarlos Por el desierto Para que creen Hermanitos Pues más adelante Sanarlos Y luego que creen Usarlos como Predicadores Internacionales Eso es lo que Quiere Dios Para el glorificarse Y decir Y decirte a ti Hermanito Bueno Pues te envié Esa enfermedad Hijo mío Con un propósito Y para pasarte Por el desierto Para que pases Por ese proceso Yo te envié La enfermedad Para que cuando Oren por ti Se ve un milagro Y la gente diga Wow Wow Que grande Dios Teófilo Magallanes El Señor Te unió Para que tú Sanes a los enfermos Por el poder Del Espíritu Santo No para que andes Diciendo que Dios Los pasa por un proceso Por un desierto Y que es Dios El que le envió La enfermedad Para el mismo Ser glorificado Oíste Teófilo Capaz que uno De internet Se llama Teófilo Alguno Le vamos a hablar Por internet Alguno va a entender Bueno si Si te llamas Teófilo Tu nombre Empieza con T Pues Agarra esa información Si no Pues Mire Si nosotros Creemos Que Dios Nos unge Para irle A decir A la gente Que Dios Los tiene Con esa Enfermedad Como una Prueba Que viene De él Para que Dios Se glorifique Después Cuando yo Ore por él Y sea liberado Entonces Yo quiero decirle Entonces Eso contradice Literalmente Lo que dice Hechos 10 38 Contradice Las obras De Jesús Y lo que Jesús Hizo en la tierra Porque Jesús Fue ungido Si Así como usted Si recibió El poder Del Espíritu Santo Amigo de internet Así como yo He sido ungido Pero Si Jesús Fue ungido Fue con una función Sanar a los oprimidos No por Dios Oprimidos Por el diablo Porque el diablo Es el que oprime El diablo Es el que destruye El diablo Es el que envía Accidentes El diablo Es el que pone Paros cardíacos El diablo Es el que envía Las enfermedades Los cánceres El diabetes Y lupus Y todas las enfermedades Son puercos Espíritus de Satanás Mi hermano Mire Concluimos Con Lucas 13 Vamos Lucas Lucas 13 Lucas 13 Que dijo Jesús Respecto a esa situación Mire Porque Jesús Fue ungido Para Sanar a los oprimidos Por el diablo Estamos de acuerdo Mire Veamos esta historia Rapidito Lucas capítulo 13 Lucas capítulo 13 Y vamos a leer Desde el versículo 10 Enseñaba Jesús En una sinagoga En el día de reposo Y había Una mujer Que decía 18 años Tenía espíritu De enfermedad Y andaba Encorvada Y de ninguna manera Se podía Endersar ¿Cuántos años Tenía esta mujer Enferma? Diga 18 años Y que era lo que tenía Porque andaba Encorvada Amigo de internet Encorvado Es andar así Problema de columna Pero que decía Que decía El señor Que tenía esta mujer Espíritu De Enfermedad Jesucristo Fungido Para Sanar A los oprimidos Por el diablo Él entendía Esto Él entendía Esto Que dijo El señor Jesús Que tenía Esta mujer Que Espíritu De Enfermedad Estamos de Acuerdo Dice Cuando Jesús La vio La llamó Y le dijo Mujer Eres libre De tu Enfermedad Y que pasó Como consecuencia Y puso Las manos Sobre ella Y ella Se enderezó Luego Y Glorificaba A Dios Cuando Se glorifica A Dios Cuando Se le da Honra A Dios Cuando Se exalta A Dios Cuando La gente Está enferma O cuando Es sana Vea El caso Cuando La gente Es sana Glorifican A Dios No se Glorifica A Dios Por la Enfermedad Es decir No puede Decirle Pues Gloria A Dios Porque Esta enfermedad Es con Un propósito Dios Me la envió No puede Ser Dios Glorificado Dios Dios Se glorifica Cuando Es libre La gente De la Enfermedad Me explico Entonces Puso La mano Dice El versículo 3 Y ella Se enderezó Luego Y glorificaba A Dios Entonces Sucede El principal De la Sinagoga Enojado Porque Jesús Hubiese Sanado En el Día De reposo Dijo A la Gente Seis Días Hay Que Se debe Trabajar En esto Pues Venir Y ser Sanados Y no En día De reposo Entonces El señor Le respondió Y dijo ¿Cómo Le dijo? Hipócrita ¿Por qué Hipócrita? ¿Quién es Un hipócrita? Aquel Solamente Que finge ¿Estamos De acuerdo? Dice Cada uno De ustedes No desata Su asno En el día De reposo Su buey Y su asno Y su pesebre Y lo lleva A beber Y luego Aquí viene El 16 Es más importante Y esta Hija De Abraham Que Dios La había Mantenido Enferma Con un propósito Para pasarla Por un proceso Y por el desierto Y luego Sanarla Nada De eso Dice ¿Verdad? Es porque Predican Eso Ignorancia En las escrituras Bíblicas No es otra cosa Más que ignorancia Desconocer El pacto Desconocer Lo que Cristo Jesús Hizo Mire Fíjese Nuevamente Y esta Hija De Abraham Que Satanás El diablo Había atado Durante 18 años Es decir Año Uno Quien Enfermó Satanás Año Dos Se mantuvo Enferma Satanás Año Tres Todavía Más Encorvada Satanás Año Cuatro Aún Más Su problema De columna Continuaba Era Satanás Año Cinco Fue con Médico Y siguió Enferma Satanás Año Seis Y así Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Seis Y hasta Y hasta El número Dieciocho Fue Satanás El que La Tenía Enferma Por eso Jesús Fue ungido Con el Espíritu Santo Y con Poder Y anduvo Haciendo Bienes Y sanando A los Oprimidos Por quien Por el Diablo Por eso Sanamos A los Enfermos Imagínense Desde el Momento Que yo Piense Que es Dios El que Tiene A alguien Enfermo Se los Juro Que no Oraré Por él No oraré Por él Por qué Porque yo Me estoy Contradiciendo A la Voluntad De Dios Si la Voluntad De Dios Es que Este Enfermo Para que Me opongo A mi Dios Diciendo Pues te Voy a Sanar Te voy a Orar Por ti Pero Pues no Se si Es Dios Capaz Que Dios Te tiene Enfermo Entonces Para que Oro Por él Porque yo Estaría Como Oponiéndome A la Voluntad De Dios Me estoy Dando Entender Si O sea Si una Persona Cree que Dios La tiene Así Y me Dice Pastor Ore por Mí Porque Pues yo Creo que El Señor Me tiene Enfermo Con un Propósito Pero ore Por mí Quien quita Y me Sane O sea Que Hermanito Hermanita No oraré Por ti Porque si Es Dios El que Te tiene Enfermo Entonces Yo mismo Estaría Bloqueando La voluntad De ellos Entonces Que caso Tiene Bloquear La voluntad De Dios No crean Nunca Oraré Yo por una Persona Que cree Que Dios Lo tiene Así Excepto De que La persona Me escuche Y entienda Que no es Dios El que La tiene Con esa Enfermedad Si no Yo mismo Estoy contradiciendo La voluntad De Dios O sea Quienes somos Los seres Humanos Para decirle Señor Pues porque La tienes Enferma Bueno O sea Tú la tienes Enferma Pero que Crees Señor Soy mejor Que tú Voy a ir La voy a sanar No importa Que tú La tengas Enferma Imagínese Que pensamiento Tan O sea No sé Yo no No le encuentro Ni Ni un solo Razonamiento Bíblico A todo esto Entonces Dijo Jesús En Lucas 4 16 Esta hija De Abraham Que Satanás Había atado Durante 18 Años No se le debía De desatar De esa ligadura En el día De reposo Pregunta Jesús ¿Cuál Es la respuesta? Si se le debería De desatar De esa ligadura En el día De reposo Es decir Si debía De estar Libre De ese Espíritu Satánico De enfermedad En otras Palabras Nadie Puede decir Principalmente Que no Conocen La voluntad De Dios Si los quiere O no Los quiere Sanar Nadie Puede De eso Porque Jesús Mismo Dijo Que si Era la Voluntad De Dios No se Le debía Esatar Pregunta ¿No debe De sanar A esta persona? ¿Acaso No debe De sanar? La respuesta Es Si debe De sanar Nunca Le pregunté Amigo Internet Nunca Le preguntes A Dios Si es Su voluntad Sanarlo No sanarlo Nunca Le preguntes Porque Jesús Te va A decir Te va A regresar La pregunta Oye No se Le debe De sanar A este Hermanito Te va A preguntar ¿Qué Le vas A decir Tú? ¿Qué Le vas A decir? Muy bien Verdades Bíblicas Mi hermano No vamos A hablar Mentiras No vamos A hablar Mentiras Porque Ar bien Con un Ser Humano Primeramente Vamos A hablar Lo que La Biblia Dice Si la Gente Quiere Agarrar La Biblia Si tú Quieres Tomar Lo que Te Estamos Hablando Tómalo Si no Pues Deséchalo Deséchalo Simple y Sencillamente En otras Palabras De donde Viene La Enfermedad De donde Viene El Coronavirus De donde Vienen Todos Los Virus Que Están Surgiendo De Satanás El Diablo Y Para eso Nosotros Hemos sido Puestos Aquí en la Tierra Como una Iglesia Gloriosa Poderosa Llena El Espíritu Santo Y con Autoridad Para 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 Deshacer La Sobre Del Diablo Por eso Hemos sido Puestos Aquí No Para ser Vencidos Por Satanás El Diablo Sino Para nosotros Mismos Tomar Autoridad Y vencer En cada Circunstancia Ayudar A otros A que Sean Libres Del mundo Las Tenieblas Mi hermano Y no Moran Antes De Tiempo Amén Amén Gloria Glorias Así es Que mi hermano No puede Salir De un Árbol Malo Buenas Palabras Y no Puede Salir De un Árbol Bueno Malos Frutos Frutos Que son Dice La Biblia Frutos De Labios Que Confiesan Tu Nombre Dice Frutos De Labios De La Abundancia El Corazón Habla Nuestra Boca Que Lo Que Hablamos Que Lo Que Decimos Eso Es Tan Trascendental Para Que Nuestra Vida Depende Como Está Nuestra Vida Depende De Eso Realmente Lo Que Nosotros Hablamos Porque Lo Porque Lo Creemos Y Como Les Digo Nuevamente Remitiendo Remitiendolos A Finales De 1800 Este Hombre John Alexander Do We Ah Con Empezó Y Ya Satanás No Le Pudo Matar A Ningún Feligres Más Ya No Pudo Satanás Pero La Iglesia De Cristo Imagínense Estaba En Tanta Ignorancia En Esa Época 1800 Que Le cayó La Revelación Este Hombre Finales De 1800 Como Que Hechos 10 38 Hechos 10 38 Que Fue Ungido Jesús Para Y Anduvo Haciendo Bienes Y Sanando A los Que Estaban Oprimidos Pero No Estaban Oprimidos Por Dios Sino Por Satanás El Diablo Y Le Cae La Revelación A Este Hombre Y Comienza Que Cree Hablarle La Enfermedad Echar Fuera El Virus Echar Fuera La Bacteria Y Comienzan A Verse Milagros Sanidades Maravillas Y Que Cree Hasta Ahorita Hasta La Fecha Mi Hermano Los Disípulos De Ese Hombre Han Continuado Algunos Hermanos En Cristo Con Desafortunadamente No Todos Continuaron Entendiendo Hechos 10 1900 Un Disípulo De John Alexander Dowe Se Llamaba John G. Lake También Milagros Extraordinarios Por El África Y Fundó 200 Iglesias Y Se Veían Milagros Extraordinarios Y Si Le Seguimos La Huella Mi Hermano Usted Va Encontrar Gente Todavía Que De Ese Tipo De Ministerios Que Se Formaron En Esa Poco Usted Va Encontrar Mucha Gente Desafortunadamente Le voy a Investigar Para El Próximo Viernes Le Voy a Investigar Que Iglesias Surgieron A Raíz De John Alexander Dowie Y John G. Lake Que Ministerios Están En La Actualidad Que Surgieron De Estos Hombres Y Que Lo Que Enseña Si Todavía Realmente Enseña Lo Al Rey De Reyes Y Señores Señores Amigo De Internet Quieres Comenzar A ver La Victoria Quieres Comenzar A ver Todo Lo Que Dios Tiene Y El Propósito De Dios Para Tu Vida Quieres Comenzar A ver La Luz En Medio De Esas Tinieblas En Que Te En Encuentras De Que Ya No Encuentra La Salida Para Esa Situación No Encuentra La Salida Para Ese Problema No Encuentra La Salida Para Esa Enfermedad Solamente Apropiate De Hechos 10 38 Entiende Que Jesús Anduvo Siendo Bienes Y Sanando Los Oprimidos Por El Enemigo Tuyo Que Se Lama Satanás El Diablo Y si Tú Puedes Entender Estos Principios Espirituales A partir Del Día De Hoy Vas a Comenzar A Tener La Victoria En Cada Circunstancia En En Situación Adversa Que Satanás El Diablo Ponga En Tu Vida Porque Ahora Vas a Tomar Autoridad Sobre La Circunstancia Y Vas a Echar Fuera A Ese Enemigo Que Que Estar Atormentándote A Lo Mejor Día Y Noche Con Un Enfermedado Con Una Dolencia Pero Va a Depender De Ti Que Le Puedas Creer Lo Que Jesús Dijo Y Lo Que El Espíritu Santo Reveló En Hechos 10 38 A Través Del Apóstol Pedro Y Que Entienda Lo Que Hizo Jesucristo En Lucas Capítulo 13 Donde Sanó Una Mujer Encorvada 18 Años Sufriendo Y Sufriendo Y Pasaban Los Meses Pasaban Los Días La Semana Los Meses Los Años Y A Lo Esa Mujer Había Gastado Todo Lo Que Tenían Médicos Y No Encontraba Solución Sin Embargo Llega Jesús Y Empieza A Hacer Las Obras De Su Padre Y Empieza A Echar Fuera Esos Espíritus Inmundos De Enfermedad Que Son Literalmente Vienen Del Infierno De Las Tenieblas Y Si Tú Lo Crees Amigo Internet Literalmente En Este Momento Está Recibiendo Ya Sanidad En Tu Cuerpo En El Nombre De Jesús Están Siendo Restaurados Ya Esos Órganos Que Habían Sido Dañados Por Ese Cáncer Literalmente Están Desapareciendo Tumores En El Nombre De Jesús Porque La Unción Es El Poder Del Espíritu De Dios A Través De Los Dones De Fe Milagros Y Sanidades Restaurando Cada Célula Cancerosa Es Restablecida Por Una Célula Nueva En El Nombre De Jesús Pies Son Afirmados Huesos Se hacen Nuevos Órganos Que Están Disfuncionales Nuevamente Vienen Existencia Como Órganos Nuevos En El Nombre De Jesús Es El Poder Del Altísimo Ahora Que Está En Tu Cuerpo Liberándote De Toda Enfermedad Y Toda Dolencia Ya Ya Sufras Más Cristo Jesús Llevó Tus Enfermedades Y Tus Dolores Hace Aproximadamente Dos Mil Años En La Cruz Ahí Él Pagó El Precio El Cordero Fue Inmolado Por Ti Y Su Sangre Fue Derramada Solamente Por Amor A Ti Ya No Sufras Más Hermano En Cristo Comienza A Vencer Toma Autoridad Y Señorillo Sobre Las Circunstancias Dice La Primera Juan Capítulo 5 18 Que El Mundo Está Bajo El Poder Del Maligno El Mundo Que No Tiene A Cristo Está Bajo El Poder Del Maligno Pero También Dice Que El Maligno No Te Puede Tocar A Ti Porque Tú Eres Herencia De Jehová En Nombre De Jesús Vuelve A Cobrar Vida Tu Cuerpo En Nombre De Jesús Gracias Padre Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Jesús Por esos Milagros Que ahora Mismo Se Están Manifestando A través De Estos Medios Gracias Señor Gracias Jesús La Decisión Depende De Ti Amigo La Decisión De Seguir A Jesús Y Su Palabra La Decisión De Seguir A Jesús Y Su Verdad Porque Su Palabra Es Verdad Recibe Recibe Jesús En Tu Corazón Repite Conmigo Tú Que No No Eres Cristiano Que No Eres Creyente Repite Conmigo Esta Oración Romanos 10 Del 8 Al 10 Dice Que El que Confesare Con su Boca Que Jesús Es El Señor Y Creyere En Su Corazón Que Dios Lo Levantó A Los Muertos Ser Salvo Porque Con La Boca Se Confiesa Para Salvación Y Para Justicia Repite Conmigo Padre Celestial Te doy Gracias Por Haber Enviado A Jesús Y Ahora Recibo Esa Gracia Tuya Al Cordero De Dios Que Murió Por Mi En La Cruz Recibo A Jesús Y Confieso Delante El Mundo Espiritual Que Tu Señor Jesucristo Pagaste El Precio Completo Permito Que Entres Hoy A Reinar En Mi Vida Y Proclamo Que Tú Eres Mi Señor Y Mi Único Y Suficiente Salvador Que No Hay Vida Fuera De Ti Te Doy Gracias Ahora Porque Ya No Estoy Solo Tú Estás Conmigo Tú Estás Conmigo Te Doy Gracias Por Haber Haberme Pasado De Las Tenielas A Tu Reino Jesús Y Ahora Mismo Creo Que Después De Haber Cumplido Larga Vida Sobre La Tierra Estaré Contigo En El Paraíso Jesús Creo Que Soy Salvo Creo Que Soy Libra Del Infierno En El Nombre Jesús Y Te Doy Gracias Por Tu Espíritu Que Ahora Mora En Mi Corazón En El Nombre De Jesús Amén Muy Bien Podemos Darles Gracias Y Un Fuerte Aplauso Al Rey De Reyes Señor De Señores Gracias Jesús Gracias Señor Por Tu Fidelidad Y Por Tu Amor Gracias 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 Porque Eres Fiel Fiel A Tu Palabra Fiel A Cada Promesa Amigo Internet Me despido A ti Recuerda Todos los Viernes 8 De la Noche Hora De Jalisco Hora Del Centro De México Estaremos Estaremos Transmitiendo En Vivo Y Domingos 11 55 AM Entre 11 55 AM Y 12 PM Estaremos Transmitiendo También En Vivo Y Los Horarios De La Congregación Son Viernes 7 Y 7 PM Y Domingos 11 AM Así Que Si Tú Eres De Acá De La Zona Jalisco Te Invitamos A Que Conozcas La Palabra Y Te Congregues Y Puedas Conocer Esta Verdad A Través De Su Palabra En Nombre de Jesús Dios Te Bendice Cristo Te Ama Nosotros También